Pues ya el pabellón nacional y algunos rótulos también en donde se le hace un llamado al ministro de trabajo para que pueda brindarles pues también un aumento salarial. Así de manera directa aseguran ellos que han recibido una citación por parte de todas las centrales obreras, de la dirigencia de las centrales obreras y están en estos momentos pues exigiendo este aumento salarial. ¿Puntualmente las exigencias que ustedes tienen y de cuánto pues quieren que sea este aumento salarial? Bueno, estamos atendiendo el comunicado a nivel nacional de las centrales obreras, de todos los sindicatos hoy miércoles a partir de las nueve asambleas informativas, exigiendo al gobierno que atienda a la comisión negociadora para que se nos aumente a todos los empleados públicos. Tengo entendido que se está pidiendo la cantidad de 4 mil empiras. Es decir, entonces, esto también viene sumándose a lo que está sucediendo en los centros hospitalarios del Citramedi que también están solicitando una cantidad similar. Sí, así es. Estos los sindicatos que están afiliados a las centrales obreras, dentro de ellos está nuestro sindicato, otros sindicatos y Citramedi, Citra Renap, el sindicato de registro nacional, bueno, varios sindicatos. Bien, ¿ustedes por cuánto tiempo va a permanecer tomado obviamente con esto? Bueno, ahorita pues no están en clases, pero los docentes se preparan para comenzar a traer la documentación. ¿Por cuánto tiempo va a estar paralizado aquí en la Departamental de Educación de Cortés? Las instrucciones es de estar de aquí hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? Esperamos el comunicado que van a dar el día de hoy, si continuamos mañana. Así es, bueno, muchas gracias. Hemos escuchado entonces ya a una de las dirigentes de lo que es el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, en donde ellos también se están uniendo a lo que sucede a los centros de salud, a los hospitales, en la exigencia de este reajuste salarial, el cual ellos están solicitando que sea de 4.000 lempiras. Y con estas consignas que ellos levanten, las imágenes de mi compañero Eduardo El Tromengibar, voy a retornar nuevamente con ustedes. Bien, gracias a nuestra compañera Azul y Calix. ¿Por qué se dan las protestas, mira? ¿Por qué se dan las protestas realmente? Porque la gente ya está cansada.